Hola que tal amigos de Cinemaspot, estás viendo Cinemas News, esta nueva sección en la cual vas a enterarte acerca de todas las noticias del cine, la televisión y los medios audiovisuales. Yo soy Paco Torres y te invito a que te quedes. De la primera película de la que vamos a hablar y es noticia es sobre las tortugas ninja, si, a lo mejor a algunos les recuerda a sus tías. El productor Michael Bay nos trae una nueva adaptación, al principio fue Transformers y la saga sigue creciendo. Ahora nos encontramos con esto, las tortugas ninja de Teenage Mutant Ninja Turtles, un reboot de la exitosa adaptación hecha en la década de los 80 y lamentablemente este reboot no muestra la historia tal cual de las 4 tortugas pizzeras, que si vieron la serie animada recordarán se volvieron fuertes y grandes al caer en una alcantarilla y recibir desechos radioactivos. Sin embargo, estas tortugas no son así, son creadas como un experimento o una mala jugada por Obama, y eso lo podemos apreciar en el trailer, el cual ya salió y pueden ver en la descripción del video. No todo es malo, porque vamos a poder ver a la sabrosa de Megapox como April O'Neil. En otras noticias, el intérprete de Viva la Vida, Chris Martin, está muy triste, o muy contento, no lo sé, pero yo estaría muy triste, porque acaba de terminar su relación de 10 años con Pepper Potts. Sí, la actriz de Grandes Esperanzas y Iron Man ahora se encuentra solterita, pero muy dolida, ya que anunció que con todo el dolor de su corazón decidieron separarse, y el divorcio que se lleva a cabo en estos momentos podría ser también muy fructuoso, debido a que compartirían la cantidad de 70 millones de dólares aproximadamente. Benditos sean los bienes mancomunados. Pues sí, parece que esta es una gran oportunidad para que Tony Stark se la ligue. Amigos, la época mundialista se acerca y todo mundo va a comenzar a hablar sobre fútbol. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a Olayo Rubio sobre su película Ilusión Nacional, que se estrena este 4 de abril, y tuvimos la oportunidad de tener una charla muy interesante. Los invitamos a ver la entrevista. Cinema Spot pudo presenciar antes que nadie y un par de horas después de su corte final la película de Olayo Rubio Ilusión Nacional, una película documental a través de la historia del balón pie y de los tremendos fracasos del fútbol mexicano con su selección, además de la comicidad inintencional de algunos de nuestros presidentes. Si eres futbolero o mitotero en los estadios, esta película es definitivamente para ti. Para más información sobre esta producción y el lazo sentimental que unió a Olayo con el filme, chequen la entrevista con el link que aparecerá abajo. Madonna, la abuela, digo, la reina del pop, va a sacar una película, o eso pretende, porque además está buscando guionista, ¿tú te apuntarías a ser su guionista? Madonna, la reina del pop, ya a sus años parece que las ideas musicales se le están terminando. Después de tantos años de trayectoria, y es que quiere volver al cine, curiosidad, no creo, y ya está pensando en dirigir la adaptación del libro AGA, A Love Story de Rebecca Walker. La historia trata de una chava de 19 años que viaja al continente africano y se enamora de un joven musulmán. Ambos se enfrentarán a obstáculos que impiden su felicidad y casarse. Será lo que sea, pero Madonna no es para el cine y ya no parece tan virgin como antes. ¿Se acuerdan de La Bruja de Blair? La verdad es que a muchos de nosotros se nos da eso de agarrar la cámara y de que salga un Bruja de Blair shot. La Bruja de Blair, así es, la escalofriante Bruja de Blair, podría volver. Así es, amigos, no conformes con el fiasco de la segunda, ya quieren una tercera entrega. No los fans, porque muchos nos quedamos solo con la primera, sino el terco director Eduardo Sánchez. Y en parte se comprende ya que las nuevas entregas de terror son un asco y solo nos provocan risas que ni Adam Sandler logra. Esta entrega, dicen, nos podría llevar y remontar al origen de esta criatura de la cual solo uno sabe que existe pero jamás ha visto, ya que en otras películas de este estilo se aprecian más los personajes de los que se huyen, como por ejemplo la niña Medeiros de Rec o el mismísimo Cloverfield, pero sobre La Bruja de Blair no se sabe nada. ¿Creen que podamos verla? Pues esto fue Cinemas News de Cinemaspot. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba Cinemaspot y en Facebook estamos como Cinemaspot. También tenemos una fanpage que es Cine, signo de más, pot. La verdad es que tenemos muchísimo contenido. Ah, y por cierto, visita nuestro blog www.cinemaspot.com. No olvides suscribirte a nuestro canal. Necesitamos muchas manos arriba. Yo soy Paco Torres, esto fue Cinemas News. No olvides suscribirte a nuestro canal.